Como parte de los festejos que se organizan en Campeche con motivo del Año Nuevo Maya, se organiza uno de los rituales más arraigados de esta civilización, donde la cosmogonía presumía un factor decisivo entre la vida y la muerte de los participantes en el llamado juego de pelota. Sin embargo, en esta ocasión no tendrá esa connotación divina y filosófica de los ancestros y será simplemente la exhibición de un juego donde las fuerzas del mal y el bien se encuentran y ven la cara, solo con el fin de pasar un rato de esparcimiento. Los protagonistas de este juego son en total 10 jóvenes que viven en la cabecera municipal de Tenabo, al norte del estado de Campeche, dedicados desde hace poco más de dos años a difundir estas tradiciones milenarias de la cultura maya. William Moisés Tianmo es presidente de la Asociación de Juegos, Deportes Autóctonos y Tradicionales de esta identidad, quien es el principal impulsor de esta iniciativa que le alegaron sus homólogos del vecino estado de Yucatán. Junto con su decena de jóvenes tenaveños, que fluctúan entre los 15 y 25 años de edad, tuvo el privilegio de representar a Campeche el año pasado en el Campeonato Mundial del Juego de Pelota Maya Poc-Tapoc, que tuvo como sede el país vecino de Guatemala, donde se dieron cita a los mejores equipos de la región maya que comprenden países centroamericanos como Honduras, Salvador y Guatemala, y por México, participaron Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Para esta exhibición, que tendrá lugar en la Plaza de la República el próximo 25 de julio, se adaptará un escenario con las medidas oficiales de la cancha de voleibol de 9 por 18 metros, y aunque tampoco se contará con los dos arillos donde los jugadores deberán introducir la pelota de hule con la ayuda de sus caderas, la cual pesa entre 2 y 2 kilos y medio. Se pretende resaltar las habilidades que han adquirido estos deportistas durante dos años de entrenamiento. Con imágenes e información de Martina Costa, Notivision.